¡No! ¡No, no, no, no! ¡Eso! ¡Eso! ¡No! ¡Casi! 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 Ya le agarré la onda. Por lo menos ya le agarré la onda a Giga Bowser. ¡Ok! ¡Vamos! ¡Uf! ¡Uf! ¡Dos seguidos! ¡Vean! ¡Tres seguidos! ¡Qué marrano! ¡Qué marrano! ¡Qué marrano! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡casi! ¡eso! perdón, perdón que me tarde tanto, pero es que si estoy hablando me es más difícil digamos, hacer una contraestrategia, pero ya, por fin listo ahí está Giga Bowser, dos estrellas, o sea, por uno de dos estrellas, tanto problema gracias a todos listo ok, el escudo que protege a Galem se ha debilitado a Galem. ¡Gracias!